Pepito de mis amores Pepito eres mi tira, mi cariño, mi querido Nunca he comprendido, nunca he comprendido ¿Por qué me entresó en ti? Quierreme, quierreme, besame Entre tus brazos Pepito mi corazón Dame más de tu cariño Cántame así, cántame así Con amor Pepito mi corazón Pepito de mis amores Cántame así, cántame así Con amor Pepito eres mi tira, mi cariño, mi querido Pepito de mis amores Nunca he comprendido, nunca he comprendido ¿Por qué me entresó en ti? Quierreme, quierreme Bésame, bésame Bésame, entre tus brazos Pepito mi corazón Dame más de tu cariño Pepito de mis amores Cántame así, cántame así Con amor Con amor Pepito mi corazón Cántame así, cántame así Con amor Bésame, bésame Cántame así, cántame así Con amor Cántame así, cántame así Ah, de mis amores Cántame así, cántame así Cántame así, cántame así